Para el gobierno del estado, la capacitación para el trabajo es prioritaria, como toda acción educativa, pues de ello depende el crecimiento integral de nuestra gente, expresó la presidenta del patronato DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, al participar en la reunión nacional de medio término de los institutos de capacitación para el trabajo. Agregó que en las siete regiones de Guerrero se imparten los recursos de capacitación, con los cuales, en comparación con otros años, se duplicó el número de personas capacitadas y que tienen como finalidad generar mejoras en la formación integral de los beneficiados mediante su inserción en el mercado laboral, lo cual ha tenido un gran éxito. En la reunión participan representantes de 30 estados de la república, que cuentan con esta herramienta, con la cual se logra una mayor productividad y competitividad laboral, lo que representa una mejor formación de personas calificadas para el trabajo y propicia la inserción laboral, el autoempleo y desarrollo económico de su entidad. Efraín Parada Arias, director general de los Centros de Formación para el Trabajo a nivel nacional, manifestó que se están dando buenos resultados, y todo es gracias al trabajo que realiza cada estado con sus institutos de capacitación para el trabajo, enfocada a la población que no ha tenido acceso a la educación normal. Resaltó que con las capacitaciones se proporcionan los conocimientos, habilidades y actitudes para el adecuado desempeño de puestos laborales. De esta forma, se capacita y desarrolla el talento humano conforme a los perfiles laborales requeridos por el sector productivo de cada entidad, y con eso se apoya en la creación y conservación de empleos, mejorando las condiciones de vida de la población en general. Asistieron al evento, la directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero, Lea Bustamante Orduño, el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, el presidente municipal de Taxco del Arjón, Omar Jalil Flores Majul, y el director general del DIF, Francisco Solís Solís.